Buenas noches, estamos en una de las salas de crisis que tiene el C4 de Monterrey. Hemos estado monitoreando durante todo el día las situaciones de riesgo que puede haber en las diferentes áreas de Monterrey. Aquí se están visualizando algunas de las áreas, a través de las cámaras que tiene el municipio de Monterrey, algunas áreas de riesgo. Si nos acompañan en la cámara, hoy vemos una de las áreas de riesgo que tenemos, es Fidel Velázquez, que es la que se está, sobre todo, vigilando mucho en este momento. Hay otras áreas que se están vigilando, pero quería que supieran que aquí hay gente que está desde el día de ayer vigilando y coordinando las acciones con los diferentes cuerpos que tenemos, de protección civil, de policía, incluso de servicios públicos que también están interviniendo en esta crisis que tenemos ahorita por las lluvias de alto impacto que estamos teniendo en todo el estado y también, obviamente, aquí en Monterrey. Voy a aprovechar y les voy a enseñar algo que no lo habíamos hecho públicamente, pero para que sepan los ciudadanos de Monterrey lo que tiene actualmente el municipio de Monterrey como herramienta para poder proteger a todas las familias de Monterrey. Acompáñenme un momentito, vamos a enseñaros lo que no lo habíamos hecho públicamente en vivo. Este es un C4 que se hizo en esta administración y que está ayudando mucho, no nada más en materia de seguridad, sino también para protección civil como lo estamos viendo el día de hoy. Aquí se monitorean más de dos mil cámaras todos los días. Este es el área de coordinación. ¿Qué es lo que nos puede mostrar acá en la pantalla grande algunas de las áreas de riesgo que estamos monitoreando en este momento? En la Comunidad de Valle de Santa Lucía, en Belgrano, se está monitoreando, por ejemplo, esa venida de agua fuerte que tenemos para poder desplegar inmediatamente cualquier situación. ¿Tenemos alguna otra que estamos ahí vigilando ahorita también? Claro, Fidel Velázquez y Copán. Como lo comentábamos en algún momento, Fidel Velázquez y Copán es una de las familias que desde la tarde vimos que se desbordó el arroyo topo chico y que obviamente hubo una situación de riesgo, por eso se cerró la viabilidad. Y bueno, ahorita no hemos tenido ningún deceso que lamentar, afortunadamente, o situaciones de lesionados o vehículos varados, ya que a través del monitoreo se pudo monitorear con tiempo y evitar cualquier riesgo. ¿Cuál otro tenemos ahorita? ¿Fidel Velázquez y Bernardo Reyes? La avenida Fidel Velázquez y Bernardo Reyes también es una situación de reloj que se está vigilando aquí también desde el C4 de Monterrey, con toda esta gente que ahorita no está en su casa, pero están aquí protegiendo a todas las familias de Monterrey. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a, rápidamente, les otra vista de lo que se está haciendo aquí en el C4. Este vamos a entrar al centro de comunicaciones, que es donde se despliegan todas las unidades. Ahorita vamos a ver una pantalla donde muestra todas las unidades que tiene ahorita Monterrey, pues de alguna manera, a disposición para poder desplegar para cualquier situación de riesgo. Y esto que vamos a ver ahorita, que es el centro de comunicaciones, trabaja de manera coordinada con el centro de monitoreo que vimos hace algún rato. Y los jefes de estas dos áreas están en esta sala de juntas, en esta área de crisis o de manejo de crisis, que es específicamente para esto y para lo que se diseñó. No puedo hacer mucho ruido porque están ahorita en las comunicaciones, pero si la cámara me ayuda, pueden ver que es personal. Está en las comunicaciones y despliegando todas las unidades que se ven en la pantalla. Esas unidades cuentan con GPS, comunicación directa, para poder estar viendo si se manda al lugar donde se tiene que mandar y si está llegando en tiempo real. Esto es un poco de lo que hace este centro de comunicación y comando que tiene la ciudad de Monterrey para todos ustedes, para todos los regimontanos, para bailar por su seguridad. Muy buenas noches y vamos a seguir trabajando aquí en el C4.